Afortunadamente, Mónica, nos llegan buenas noticias. Eriksen se encuentra estable, ingresado en el hospital, a la espera de que le hagan varios exámenes médicos. Y está consciente, porque acabamos de conocer que varios compañeros suyos han podido hablar con él. Han sido, fíjense, momentos durísimos los que se han vivido en ese estadio. Eriksen se desplomó cuando iba a recibir un balón y los médicos tuvieron que reanimarle durante 15 minutos. Les contamos todo en el tiempo de deportes. El partido se ha suspendido durante hora y media. Han sido momentos, imagínense, durísimos los que se han vivido en ese estadio. Durante varios minutos se ha temido lo peor. Estando ya vacunado y además habiendo dado negativo en todos los test de coronavirus, hoy tocaba despedir a los jugadores de la Sub-21 y a los que llamaron de urgencia. ¿Cuánta razón tiene Pau Gasol, gran gesto del jugador, que ha liderado el pase del Barça a la final de la Liga ACB contra el Real Madrid? Los azulgranos y los blancos pelearán mañana por este trofeo que están viendo ahí. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Rafa Nadal vuelve a darnos una lección demostrando una vez más que es un campeón tanto cuando gana como cuando pierde. Ayer da cayó contra Djokovic en Roland Garros y así afrontó la derrota. Más de uno debería aprender de él. Y Pau Gasol es otro ejemplo de campeón. Lideró el pase del Barça a la final de la Liga ACB. Los azulgranas se verán las caras con el Real Madrid tras derrotar al Lenovo Tenerife. Y empieza a imponerse poco a poco un nuevo estilo de golf. Aquí lo tienen. Se llama el golf rústico. El terreno es distinto. La yerba no existe y por eso jugar allí no estaría fácil. De hecho, un equipo de Antena 3 ha hecho la prueba y hemos llevado allí a un jugador profesional. Es más complicado que en un campo normal. Y les contamos ahora una gran noticia para la selección española. Después de cuatro test de COVID dando negativo, Diego Llorente se confirma fue un falso positivo. Ha vuelto con sus compañeros. Ayer fue día realmente de recibimientos y también de despedidas. Sentís eso, ¿verdad? Ya está aquí el veranito. Es hora de volver a poner a bailar a la hawaiana del salpicadero y de mover el coche un poco que ya lleva parado demasiado tiempo. Y por eso mismo hay que prestar especial atención a la seguridad que nos merecemos unas vacaciones sin sobresaltos en la carretera. Y la mejor opción es llevarlo a talleres Euromaster y pasar la revisión gratuita de los 12 puntos. Un completo estudio de tu vehículo para garantizar el perfecto estado de aspectos tan importantes como el líquido refrigerante, el aire acondicionado y ahora más que nunca del aceite. Por eso si vas a coger el coche estas vacaciones, no te la juegues. Pasa por talleres Euromaster y a disfrutar del verano que te mereces. Pide ya tu revisión gratuita en la web de Euromaster que ya llega el verano y tu coche lo sabe.